Saludos a todos los profesionales del spa y todos aquellos que desean incursionar en ella. Mi nombre es Antonio Salceda, ya tenemos 19 años de experiencia dentro del campo profesional, dentro de los spas, dentro del área educativa y dentro del área profesional. Deseamos invitarles a que tomen ventaja y sean parte de este fascinante programa que con solo 3 meses ustedes podrán incursionar y poder capitalizar también y hacer una carrera monetaria dentro de los spas. Ya sea que gustes incursionar en uno, ya sea que quieras abrir el tuyo propio o simplemente un conocimiento extra para ti. Este es el curso para ti. Está completo, información sofisticada, moderno, actualizado y listo para que tú puedas capitalizar de este curso. Tenemos testimonios que ustedes podrán ver pronto de nuestros estudiantes que están a punto de egresar, pero los queremos invitar a que tomen ventaja de esto. No hemos conocido otro programa igual, hay muchos de allá afuera, pero les quiero recomendar este, que nos den la oportunidad y que se den la oportunidad en esta creciente y noble industria del spa. Mi nombre es Antonio Salceda y los invito a que nos acompañen. ¿Cómo se puede estar en el área? ¿Cuál es el área del masaje? Pues ha sido una experiencia muy agradable, inesperada porque yo pensé que íbamos a concentrarnos más en un área, en el área del masaje nada más, Pero sin embargo, pues hemos tomado clases que yo no creía que fuéramos a tomar, como anatomía, por ejemplo, y aromaterapia, otro tipo de cosas que pues enriquecen muchísimo, aparte nada más la experiencia de hacer un masaje. Entonces, a la hora de dar un masaje, sabiendo que tenemos que aprender todos los huesos del cuerpo, todos los músculos, y nos los explican en una forma muy amena, muy consistente y muy fácil de que los podemos recordar, porque son bastante difíciles y son un montón. Pero la cuestión es que con todo este conocimiento, cuando damos un masaje, sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo. O sea, no es nada más apachurrar ahí donde no sabes, está uno consciente del trabajo que está uno haciendo, terapéutico. Es excelente, explicando, hace que te enamores de esta profesión, es el dar masaje sueco, y la manera en que te lo explican las prácticas, la teoría, todo este curso lo han hecho de una manera muy fácil y práctica de aprender. Es muy buena, pues como todo, empecé no sabiendo nada, y todo lo que he aprendido es súper bien, súper bien explicado. El maestro con cada detalle, cada manipulación, cada cosa que hacemos nos lo explica muy bien, y el curso está súper mega bien y muy bien explicado. Tenemos las herramientas suficientes como para salir adelante y poder avanzar muy bien. Yo me decidí a tomar este taller porque aunque ya estoy bastante madurito, por no decir otra palabra, tengo varios parientes que de hecho ya les estaba ayudando masaje. Entonces me dijeron, bueno, ¿por qué no aprendes bien? Y pues adelante, ¿no? Y entonces básicamente esa es la intención, ¿verdad? Ayudar a la gente, ayudar a familiares y ayudar a otras personas, sobre todo por el enfoque terapéutico que tiene el masaje. Pues primero que nada es un ingreso muy bueno para una persona y creo que todos los que estamos en este curso tenemos propósitos de poner un espado, de trabajar como terapista, entonces este curso es un buen principio para comenzar en este mundo de dar masajes. Yo la verdad se los recomiendo mucho, aprendes mucho, no nomás simplemente es en el masaje, simplemente también tiene muchas cosas que aprender, como interior te aprendes de todo, todo, todo está súper bien, yo los invito a que se unan porque la verdad aprendes demasiado. ¡Gracias!